Cada día Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Lo que estoy sintiendo por gaviota es amor Pregunto cómo es tu amor Porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todo Roma, ya te dije que hermosas señoritas invitarnos a fiesta en su pueblo Sí, sí, pero usted ya está muy servido, Mr. James Ah, Roma, señoritas invitarnos a fiesta Ya tú a mí Oh, va a haber mucha música Pero San Pedro está a 60 kilómetros de aquí Oh, no quiere ir, ¿o qué? Dame la llave y yo voy manejando No, 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 ni lo mande a Dios Usted no puede, ¿no? Ay, no puede Entonces, vean acá Tú vas conmigo No Sí Porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo Qué bonito cantas Pues no sé si bonito, pero le echa muchas ganas Eso sí ¿Y James? No sé, andaba por aquí Ese debe andar bien tomado Acompáñenme a buscarlo, ¿no? Sí No lo veo por ningún lado No, pues yo tampoco A mí se me hace que Román se lo llevó a visitar otra cantina Es que el James está empecinado en conocer todas las cantinas del pueblo en una sola noche Bueno, pues vamos Tú me tienes que ayudar a buscarlo Tú ¿Yo? Sí ¿Y yo qué voy a saber? Pues es que tú conoces todas las cantinas del pueblo ¿Todas? Bueno, por lo menos por fuera, ¿no? Bueno, por fuera sí ¿Vamos? Ajá Aquí tampoco está Mejor nos regresamos a la hacienda Seguro Román ya se lo llevó Además ya es tarde Ya estoy cansada Y es que yo me levanto muy temprano Tienes razón Tu mamá debe estar muy preocupada, ¿no? Sí, sí Vámonos Vamos Es como te digo Estoy segura que Rodrigo y James se fueron de parranda No necesariamente, Sofía Pueden estar cenando en el pueblo y se les está yendo el tiempo platicando Bueno, ¿y entonces a qué vino? ¿A estar conmigo o a pasarse el día entero con Rodrigo? Ven, vamos a tomarnos un café mientras llegan No Yo ya no lo voy a esperar más, me voy a dormir Bueno, que descanses ¿Ya llegamos? Qué bella ellos ¿Ya llegamos? Podría... Podría besarte Pueden estar conmigo o a pasión Que llevo dentro Que hacen arder mi corazón Ya no te tengo Hoy solo tengo Te amo Te amo Te amo Te amo De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Destilando amor Cada día ¡Gaviota! Estoy enamorado. Abuelo, estoy enamorado. Ya, ya, llegué, va. Escúcheme bien, Gaviota. No me gusta que ande por ahí de chiva loca llegando a la hora que se le pegue la gana. Ay, no te enojes, Gaviota. Se me hizo tarde porque el amigo de Rodrigo, sin decir agua, va, pues es que se desapareció. Recorrimos todo el pueblo y pues es que no lo encontramos. De veras, te estoy diciendo la verdad, ma. Escúcheme bien. No me gusta nada que se esté viendo con el joven Rodrigo. Ya le dio un beso y le gustó. Ay, pues es que... Es que ya me dio otro y... Ay, me encantó. Está jugando con fuego y se va a quemar. ¿Qué digo? Se va a chicharrar. A ver, ¿y si él se enamorara de mí? No hable morradas. Eso no puede. No debe ser. Yo sé por qué se lo digo. Y no sé qué leí para que ella es hora de dormir. Yo creo que James se fue con Román porque se desaparecieron juntos. Y seguro le estará fascinado. Pero Sofía lo quiere ahorcar. ¿Te imaginas mañana los titulares en el periódico? Murió Inglés asesinado por su novia por estar celosa del tequila. ¿Y ahora por qué tan bromista? Es que... Ando feliz. ¿Y se puede saber el motivo? Déjame pensarlo. No sé si te voy a decir. Está bien. Es que estoy enamorado, hermanita. Muy enamorado. Caviota, te amo. Te amo. Yo también te amo, Rodrigo. Gaviota. Mi gaviota. Mi amor por ti es tan real. Como esta luna que estoy contemplando. Gaviota. Me quedé pensando en lo que hablamos anoche. ¿De Rodrigo? Sí. Tú has sido una hija muy buena. Nunca me has dado problemas. Pero como no has tenido al novio, esto es nuevo para ti. Yo entiendo lo que estás diciendo. Pero también tengo la experiencia que tú no tienes. Ah, es que... Es que ¿qué puedo hacer si lo mismo me gusta? Mija, ese muchacho se va a ir mañana. Y aunque no se fuera, es un talbo. Y su familia no va a permitir que tú andes de novia con él. ¿Y ya está listo el almuerzo? Sí. Sí. Abiertita. Hágame caso. Un romance entre una muchacha humilde y un rico. Solo pasen las telenovelas. Ponga los pies en la tierra. Esta tierra es un paraíso, Lómen. ¿Por qué yo no nacer en esta tierra? Me encanta música. ¡Baila y tranquila! ¡Gay, que se va a despertar toda la familia! ¡Oh, qué es de tu mierda! ¡Ya es mañana! Oye, oye, escuche, escuche. ¡Gayos cantando! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Gayos cantando! ¿Tú quieres saber dónde pasaste la noche? ¡Oh, darling! I love you. ¡No hay que saber! ¡No hay que saber! ¡Por favor, no hay que saber! ¡Váyanse en la cámara a descansar! ¡No hay que saber! ¡No hay que saber! ¡Váyanse! ¿Váyanse a descansar cuando yo? ¡No muera! Ahora yo quiero paranas. ¡Muchos paranas! ¡Chantando! ¡Chantando! ¡Busquen, chantando! ¡Busquen, chantando! ¡Cállate! Lo que tienes que hacer es irte a bañar. ¿Va a irte a bañar? ¡Sí! ¡Anda! ¡Yo te voy a irte a bañar! ¡Ok! ¡Yo no puedes! ¡Yo me baño! ¡Yo estoy bien! ¡Acá estoy en tu trabajo! ¡Ay! ¡Chantando! ¡Ya veis bien! ¡Yo! ¡Agua! ¡A tobo! ¡Ay, mamá! ¡Qué merudo hizo Feria! ¡Ay, Dios mío! Ojalá y le haya creado algo a James, ¿eh? Porque ¿cómo aguanta ese hombre, eh? Y más Román que lo tuvo que soportar toda la noche. ¡No, no es chistoso, Rodrigo! Además, es tu culpa. ¿Pero yo por qué? Porque... ¡Bueno, sí! ¡Bravo! ¡Bueno, sí! Son las doce, pero son días seis, James. ¡Buenos días, James! ¡Buenos días, darling! Así que sobreviviste, ¿no? Sobreviviste a la borrachera que te pusiste anoche y terminaste en San Peter. ¡Maravilloso, Rodrigo! Mira, yo me declaré hijo adoptivo de tequila Jalisco. Yo declaré hijo de... ¿Puedes dejarte de bromas y tomarte ese café? Rodrigo, madre, papá. Quiero que me acompañes a las ánimas. Quiero que veas el agave orgánico que estamos cultivando. Ay, papá, no puede ser mañana, temprano. Bueno, si quieres, es que estoy muy ocupado hoy. Está bien, hijo. Pero me interesa mucho que lo veas. Con ese agave vamos a elaborar un tequila nuevo, ¿ok? ¡Uh! Prometido. Rodrigo, no puedes faltar a nuestra comida de despedida. Mañana tus padres y yo nos vamos a la ciudad. Y tú y tus hermanas se van al extranjero. Y nos volveremos a ver hasta el año que entra. Ay, abuela, no puedes irse ahí, ¿eh? Es que es más rico en la noche. Ándale, abuelita, por favor. ¿Qué se hace? Bueno, está bien. Voy a organizarlo. ¡Eso! ¡Por eso quiero yo a la viejita! Ay, nos vemos, hermanita. Ya no comas que vas a engordar. Ay, mamá, ¿cómo te haces? Vaya, abuela, va, y va. Bye, hijo. Cuídate. Ay, nos vemos más. Mamá, ¿alguien me puede decir qué tiene Rodrigo? Yo lo veo un no sé cómo. Ni idea, mi amor, ni idea. Yo diría que está enamorado. ¿Y tú sabes de quién? Sí, claro. De una bella gimadora. ¿Qué? Cállate, James. No sabes lo que estás diciendo. Oh, olvítenlo. Era una broma. Solo a ti se te ocurre esa tontería. Sería el colmo que Rodrigo se enamorara de una trabajadora. Pues lo más importante para mí es que mi hermano se enamore y sea feliz. De acuerdo, Daniela. Pero jamás con una gimadora. Román, Román. ¿Aquí está la gaviota? ¿Gaviota? Se fue con Clarita para el pueblo. ¿Al pueblo? Sí. Ahí nos vemos. Está bien, patrón. Bueno, ¿estás enojada conmigo? Sí, James. Estoy muy molesta contigo. Te has transformado. No eres el hombre que yo conocí. ¿Qué está pasando? Es este lugar, Sofía. Me ha hecho descubrir cosas de mí que yo desconocía. Es la luz, el color, las tradiciones. Oh, Sofía. Dale. Cásate conmigo. ¿Casarnos? Sí. Yo comprar una casa aquí en el pueblo para vivir tú y yo. ¿Y mi carrera? ¿Y tu trabajo? No, no problema. Tú puedes continuar tus estudios en Guadalajara. Yo especializarme en tequila. Convertirme en maestro tequiler. No, James. Yo no voy a sepultarme en un pueblo. Soy gente de ciudad. Y escúchame bien. Mañana nos regresamos a Londres. Pero, Sofía, yo no quiero marcharme de aquí. Entonces tendrás que decidir. Gaviota, tengo que comprar unos hilos que me hacen falta. ¡Mira estas servilletas, ma! Escoge dos, hija. ¿Pero qué es lo que estoy viendo? Un angelito caído del cielo. Reinita, usted cada día está más chula, ¿eh? A ver, dígame, ¿este año sí se va a animar para que le tome unas fotos? Y dale con la misma canción. ¿No se cansa? Todos los años lo mismo. Vámonos. Esperen, esperen. Madrecita, madrecita. No se me escongue. Mire que ahora soy corresponsal de las mejores revistas internacionales de modas. Si usted posa para mí, se va a forrar de billetes. Montones de billetes. Lo que gana la temporada de Gima será una miseria comparado con lo que pueda ganar conmigo. Imagínese, damita, madrecita. Modelo internacional. Ay, bueno, qué lata da usted, de veras. Hágame caso, madrecita. Llévenme a su chamaca al estudio para sacarle unas fotos como estas, ¿eh? No se va a arrepentir. Mira qué chula. Vámonos, mija. Este tipo lo único que quiere es que usted vaya al mentado estudio para darse un taco de ojo. Pues se va a quedar con las ganas. Sí. Ay, mira. Se me antojaron unos cacahuatitos. ¡Qué ricos! Vente. Vente. Ay, mira. Mira qué ricos, ma. Sí, estos están buenos. Estos deben... Es el hermoso de Rodrigo. ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota, Vin! ¿Qué hace por acá? La verdad, pues, te estaba buscando a ti. Es que como mañana me voy de viaje, quería ver si podríamos pasar la tarde juntos. Espérenme un momentito. ¡Ma! 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 Mamacita, mamacita, mamacita. El Rodrigo me está invitando a dar una vuelta porque, pues, es último de aquí. Ay, Gaviota. Ya te dije que esto me da mala espina. No te preocupes, ma. No va a pasar nada. Mira, cuando él se vaya, pues, ya se me olvida. Ándale, 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 ándale. Dame permiso. Dame permiso, ¿sí? Sí. Bueno, vaya, pues. Mi día de suerte. Pero no me llegue tarde. No, no, no. Mamacita. ¡Hijo! Gaviota, es que... Ya. A ver, chamacos, con permiso. Para evitar accidentes. Ay, Gaviota. James tendrá que decidir entre la francachela pueblerina y yo. Me parece que exagera, Sofía. James simplemente está deslumbrado por una cultura nueva, muy diferente a la suya. Daniela. ¿Mm? Yo quiero regresar a Londres. Recuperar al James, el que me enamoré. Con esta persona absurda en la que se ha convertido. ¿Y si ese fuera el verdadero James? ¿Y si ese es su esencia? Por favor, Daniela. ¿Se te olvida que... que he vivido con él durante un año? ¿Y? Lo conozco. Y su esencia no va a cambiar por una parranda de dos días.